¿Crees que vives bien? Piénsalo. Un techo, comida más que suficiente, libertad total en el día a día. Incluso tienes móviles y ordenadores más avanzados que los que llevaron al hombre a la luna. En principio parece que sí. ¿Sabes que no vive tan bien? Sí. Esta gente. Y esta. ¿Te mentiría si te dijera que parte de la culpa no la tienes tú? ¿Sabes por qué? Mira a tu alrededor. El 100% de las cosas que ves han contribuido a eso. 7 millones de personas mueren al año a causa de cambio climático. Más de 100 millones se desplazarán de sus hogares porque su tierra se ha vuelto estéril. Alto. No desesperes. Aún no hay tiempo para cambiar, pero no demasiado. Ahora o nunca. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.